En vísperas de las fiestas decembrinas, el director general del Instituto Esatal de Protección Civil, Felipe Reina Romero, alertó a la ciudadanía a tomar precauciones con los adornos navideños que pueden resultar inflamables y peligrosos si se les da un uso inadecuado. Señaló que las series de luces navideñas pueden ser una fuente de incendios domésticos, por lo que recomendó verificar que funcionen correctamente. Las recomendaciones que damos para aquellas personas que acostumbran poner sus arbolitos de la Navidad, con sus series navideñas de luces, pues que tengan mucha precaución, muchas series de estas ya son series que se vienen utilizando a través de muchos, muchos años, son alambritos que ya están carcomidos, que ya se les cayó, ya el alambre está completamente desnudo y esto puede provocar un cortocircuito y como consecuencia también chispas que pueden provocar un incendio. A calentar, a hiervir agua para que se sienta un ambiente más térmico, más tibio y a veces cuando hierve el agua se escurre en las parrillas, se apagan las parrillas pero el gas sigue saliendo y esto ha causado la muerte de muchas personas por asfixia y finalmente se lamenta mucho esto. Además, exhortó a evitar el uso de estufas de carbón, leña y gas doméstico para calentar sus casas ante las bajas temperaturas, así como la realización de fogatas al aire libre debido a que la hojarasca seca es altamente inflamable. Finalmente puso a disposición la LADACER 1-800-170-7070 para reportar cualquier emergencia. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.